Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Omotica.com El día de hoy hablaremos acerca de la clase número 4 de Arduino En esta clase vas a aprender a lo que son buenas prácticas a la hora de hacer un código en Arduino Lo que es manejo de librerías, creación de archivos, etc. Y un par de ejemplos con las librerías que más se utilizan en Arduino Vamos a la sección de buenas prácticas En las buenas prácticas, una de las buenas prácticas que puedes hacer a la hora de hacer tus programas en Arduino Es en lugar de declarar constantes, ojo esto aplica solo a constantes que no cambien durante todo el programa Vas a utilizar a la palabra reservada del compilador Numeral Define Numeral Define es una palabra reservada del compilador El cual lo que hace es, cuando le das compilar al proyecto Lo que va a hacer es ir y reemplazar ese valor en todas las partes del programa donde uses tu variable ¿Esto para qué se hace? Para que en tu programa tengas declarada la variable en la parte superior como le gusta a todo el mundo Y a mi también Y cuando le des compilar ese valor se reemplace en todas las partes del programa donde lo utilices Ahorrando muchísima memoria ¿Por qué? Porque el uso de constantes ocupa un espacio, una pila, espacio que puede ser valioso para un programador La segunda buena práctica es separar el código en archivos independientes ¿Pero qué tipo de archivos? Bueno, primero que todo y antes que nada El archivo .ino debe estar ahí, intocable Ese archivo .ino pues contiene la función setup y la función loop Pero como habrá visto, podemos incluir en la parte superior otros archivos con la instrucción numeral Include el nombre del archivo Muy bien, entonces lo que podemos hacer es en el mismo folder del programa Crear archivos .h que son los header o encabezados donde se declaran las clases y los métodos Y un archivo .cpp que es de procedimientos donde se ejecutan todos los métodos, todas las funciones ¿Listo? De esa forma, ¿cuál es la idea del programa? Que cuando tú veas un programa Arduino, específicamente el archivo .ino Diga el archivo void setup Configuraciones .configurar entradas Configuraciones .configurar salidas Procedimiento .analizar datos Procedimiento .preparar json Json .parse Y send json Y entre paréntesis el json Entonces yo ahí mismo apenas leí ese programa Ya sé que lo que él hace es la lectura de sensores Y luego arma un json y lo envía por petición web Sin tener que mirar cientos de miles de líneas de código Ahora si veo que el problema en el programa está en una función en específico Pues me voy al punto header Luego voy al punto cpp Y corrijo ese problema Listo Hace que el código sea mucho más entendible y escalable Por último, si tu decisión no es utilizar numeral define porque no quieres Porque no la conocías, etc. La mejor opción para ahorrar memoria es utilizar en todo lado donde sea posible constante Donde sea posible ¿Por qué? No es lo mismo declarar int led igual a 13 A decir const int led igual a 13 ¿Por qué? Cuando dices int led igual a 13 Arduino interpreta que en algún punto del programa Lo vas a reemplazar, le vas a cambiar el valor Y lo dejas asignado como una variable La cual puede almacenar un valor muy grande Cuando le dices constante Arduino calcula el espacio en memoria Y lo guarda en un registro Que ocupe solamente el tamaño justo de esa constante ¿Listos? Con esto terminamos la sección de buenas prácticas en Arduino Ahora pasamos a la sección de librerías Librerías ya trae el IDE de Arduino ¿Y por qué las traen? Porque hay varios sensores y actuadores que requieren de librerías Por ejemplo, uno de ellos es la librería Servo Que funciona para mover el actuador Servo La librería Wi-Fi que se usa para controlar la tarjeta de expansión Wi-Fi La librería Liquid Crystal que sirve para controlar una pantalla LCD La librería EEPROM que por otra parte sirve para administrar a la memoria EEPROM interna del Arduino ¿Listo? Esas son librerías oficiales y apenas instalas el Arduino IDE Vienen instaladas El resto de librerías las ha hecho la comunidad Desarrolladores independientes que ven la necesidad de hacer una librería Y la publican para que todo el mundo la utilice en sus programas de forma libre y de código abierto Entonces, estas librerías normalmente se encuentran publicadas en GitHub O en GitLab Son dos gestores de código de los más grandes del mundo Cuando entras a GitHub hay una opción de Cloner Doomload Puedes descargar un archivo .zip que tiene la copia de ese repositorio Y ese .zip lo puedes incluir en Programa, Librería, Incluir en Librería, Añadir en Librería .zip Ya cuando Arduino haya terminado de incluir esa librería Porque Arduino lo que hace internamente es descomprimir esa librería y actualizar su menú Vas a poder entrar a Archivo, Ejemplos Y buscar en la sección de abajo el nombre de la librería que acabas de importar Y abrir los ejemplos que esta librería traiga Ojo, los ejemplos tienen que venir previamente programados en la librería Hay desarrolladores independientes que están haciendo las librerías Y hasta apenas como están en etapa de desarrollo no le añaden ejemplos Como hay otras personas a las que nos gusta añadir cientos de ejemplos Para que la gente entienda fácilmente como se usa la librería ¿Qué componentes trae dentro de una librería? Lo mínimo, mínimo, mínimo que debe tener una librería Primera instancia .h.cpp del código fuente de la librería Sin eso no hay librería Segundo, carpeta examples con unos ejemplos para que la comunidad científica pueda probar tu librería Y tercero, tener una licencia que diga que tu librería puede ser usada por todo el mundo Te tienen que pagar por usarla o simplemente no la quieres publicar ¿Listo? Entonces, recuerden que eso es lo mínimo, mínimo que tiene que tener una librería ¿Qué es la recomendación de Arduino? Que tenga adicionalmente un archivo library.proprietist Que lo que va a ser, es decir, las características principales de tu librería Es decir, versión, porque puede ser la 1.0, 1.1, 1.1.1, etc. Nombre de la librería, una breve descripción Quien la hizo, quien le da soporte y nada más Le puedes añadir más información pero Arduino no la va a reconocer Recomendable asociarse solamente al esquema que Arduino recomienda Aquí en las diapositivas les he dejado unos consejos Que es para cómo organizar los folders de tu librería Cuando vas a escribir una librería Entonces, los archivos .h y .cpp los dejarás dentro de una carpeta src en minúscula S-S-S-S-S significa source o código fuente Ese código es el que va a leer Arduino IDE Arduino reconoce esa carpeta como carpeta de código La carpeta examples, por otra parte también la reconoce como la carpeta de ejemplos Y dentro de ella todos los ejemplos hechos en el IDE Arduino Y finalmente, si necesitas más carpetas, pues puedes crear cuantas quieras Carpetas con los data sheets, con los gráficos que hagas, con la información en Excel, etc. Todo lo que necesitaste para hacer a la librería Finalmente, archivos sueltos que deben de ir en el repositorio Importantísimo el readme.md Donde especificas todo, cómo se usa la librería, licenciamiento, correos, contactos, etc. Un contributing.md para que la comunidad que desee contribuir a tu librería sepa cómo hacerlo Normalmente uno añade la licencia, que es licencia El repositorio en GitHub puede crear automáticamente la licencia Puedes consultar tutoriales para hacer cómo hacerlo El .git ignores si tienes archivos que no quieres que se sincronicen Y el library.proprieties Que es muy importante verificar que siga todos los lineamientos de Arduino En las diapositivas encontrarás un ejemplo de una librería que lo que hace es hacer que parpadee un LED Es decir, llevamos el programa LED Blink a una librería Para que a la hora de imprimirlo simplemente le digamos Qué parpadee y desde qué valor empiece O qué parpadee y cuánto dura el parpadeo ¿Listos? Para dar un ejemplo al uso de una librería Vamos a usar a los siguientes sensores en este tutorial El DHT11, el MQ2, el CCS811 Estos tres sensores requieren de una librería y les explicaré el porqué El DHT11 es un sensor que mide temperatura y humedad relativa Pero como entenderás no son mediciones fáciles de hacer Es decir, que el sensor en su interior tiene un termistor y un detector de humedad ¿Y cómo hace para comunicar todo eso por un solo pin? Pues dentro del mismo sensor tiene un microcontrolador que realiza la lectura de temperatura y humedad Y la envía por esa línea Entonces para leerlo tienes que saber qué señal enviarle por esa línea Y cómo interpretar su respuesta Para ello nos han hecho una librería que se llama DHT Y con ello simplemente lo que hace es declarar un sensor DHT Darle el pin y el tipo Porque puede ser tipo 11 o tipo 22 Decirle que lo inicialice Y que lea temperatura o humedad Lo que quiera leer De la misma forma, de forma análoga al sensor anterior Está también el sensor MQ2 Porque este sensor necesita una librería Porque lo que devuelve es una lectura en voltaje Y lo que quieren los científicos es obtener el valor en partes por millón Un valor en voltaje no se puede comparar con un valor en partes por millón Entonces lo que hemos hecho en la librería Porque esta librería es propia de nosotros Es tomar a la gráfica de los data sheets Extraer a la ecuación matemática que modela el sistema Mediante regresión lineal, regresión cuadrática y exponencial Encontrar a la ecuación que mejor representa el sistema Y simplemente ahora con el voltaje que tú nos das Lo que hacemos es computar Qué valor en ppm tiene esa lectura de voltaje Y de esa forma hacemos que la lectura que tú estás haciendo La puedas presentar en un artículo científico Como resultado de investigación Inclusive también que puedas llevar a tu sensor A una cámara de calibración Donde tiene cierta cantidad de contaminantes Y calibres para que garantices que tus medidas Están dentro de un estándar internacional Tienen un rango, una resolución, una precisión Una exactitud, etc Y por último tenemos el CCS811 Que es un sensor que funciona por protocolo I2C Por eso tiene dos líneas que se conectan Estratégicamente a la A4 y a la A5 Al igual que el anterior sensor Pues tiene unos comandos, unos parámetros Que le tienes que dar Entonces qué es lo que nos proponen Utiliza la librería Adafruit CCS811 Y la librería se va a hacer cargo De establecer una comunicación entre tu sensor Y tu Arduino Y te va a entregar simplemente las lecturas En partes por millón de CO2 y de TVOC TVOC es polvo particulado Seguimos con la sección de preguntas Si existe alguna pregunta la puedes dejar en comentarios Si existe algún comentario también Si te gustó el video le puedes dar a like Hay un trabajo investigativo al final de las diapositivas Agradezco que lo realicen y comenten sus respuestas Muchas gracias a todos